Un jardín El agua cae de las flores Y a lo lejos Yo te vi Sé no hablar Música sonó El verano y el tiempo Veamos Que floración Toda esta siente Estando tú y yo Me pierdo enloquecido Quédate por favor Música No sé si pretendes afuera Llueven y me perdí en el dolor El tiempo no vuelve Todo es distinto Me largo al jardín Música Todo es más lento Estando tú y yo Me pierdo enloquecido Quédate por favor Música Supongo que no puedo expresar mis sentimientos Música La noche llega y la mitad se va a pensar Música Sé que el fin viene Pero fijo que no veo Música 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 Música